¡Buenas familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno sí, el vídeo lo estoy grabando, ojo al dato, a las 3 y cuarto de la tarde. Normalmente lo que estoy haciendo es grabar los vídeos a las 8, 9 de la noche, pero es que al final siempre tengo la sensación de que subo los vídeos demasiado tarde. Entonces lo que voy a intentar a partir de ahora es grabarlos por la tarde y subirlos sobre las 8, 8 y media hora española. Entonces en este vídeo, después de contaros esta pequeña anécdota, os voy a contar unas cuantas cosas más. La primera es que quiero aprovechar este momento del vídeo para deciros a todos vosotros que estáis viendo ahora mismo lo que digo, que me pongáis en los comentarios dudas, preguntas, cualquier inquietud que tengáis sobre el trading, voy a intentar responder todo. Y si veo que hay alguna pregunta que es bastante interesante, me la voy a reservar para subir un vídeo sobre ello y buscar un poco más de información. Ahora mismo tengo un planning de vídeos que vamos, tengo para inundar YouTube con el trading porque la verdad es que tengo muchas ideas, pero bueno, poco a poco. La segunda cosa es que ahora mismo estoy con un trade abierto, llevo ya un 3%, ahora mismo si cerrar la operación llevaría alrededor de un 6%, pero de momento lo tengo en el 3%, lo que sería el stop loss, así que a ver si puede seguir bajando y así veremos cómo finaliza el trade. Otro tema a tener en cuenta, ya tengo mi trading plan finalizado. Dado por fin lo tengo aquí y os lo puedo enseñar solamente la portada porque lo que hay dentro me lo reservo para más adelante. Y sí que es cierto que no se ve de todo bien, pero es porque no había tinta negra en mi impresora, como no puedo salir de casa, no puedo comprar tinta, le hemos pedido por internet pues que tarda unas cuantas semanas, entonces lo he impreso pues sin color negro y solamente pues de color azul más o menos. Pero bueno, es interesante porque he puesto aquí el trading plan, el título, he puesto la versión que es, es la primera versión que hago de trading plan, entonces es 4 del 20 porque es en abril cuando he hecho este trading plan y luego he puesto versión 0.1, no sé si se verá del todo, pero por aquí lo tenemos. Y luego he puesto la frase abajo de mi nombre, trading is 10% buying, 10% selling y 80% waiting. Porque es verdad, o sea, tú estás mucho rato haciendo trading, pero lo que sería el tiempo que dedicas a comprar o vender es un momento que estás esperando que se cumpla tu pronóstico, tu forecasting, pero luego cuando entras es simplemente esperar, 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 incluso cuando no estás haciendo ninguna operación, tú lo que haces es esperar, esperar, esperar. Entonces es una frase que me ha gustado bastante y he decidido que a partir de ahora en cada plan de trading que vaya haciendo, porque iré mejorando las versiones y cada vez será mejor, pero la intención es esta, poner aquí una frase que me motive, que me recuerde algo positivo y así cada vez que lo voy a abrir para consultar cosillas, pues al menos tengo aquí una buena frase que me pueda inspirar. Entonces, la siguiente cosa que también me estaba olvidando, me estoy volviendo a releer trading en la zona, otro apunte, es que podría estar todo el rato hablando de cosas, pero creo que son cosas interesantes porque son de trading. Entonces, vayamos con la cuestión del vídeo, ¿cómo no perder todo tu dinero en trading, en tu cuenta de trading? Porque como bien sabéis, no todo el mundo empieza operando con cuentas de 10.000 euros, de 100.000 euros o 50.000 de 1.000 euros. Mucha gente empieza con cuentas de 100 euros, de 500 o incluso con demo. Entonces, os voy a contar un tip y os lo digo lo primero de todo, que os va a hacer operar mucho más y también saber gestionar la cuenta de una forma más sostenible, que sería apostar solamente o invertir solamente el 1% por cada operación. ¿Por qué quiero recalcar esto? Sé que mucha gente lo sabe, pero si lo sabes bien, porque eso quiere decir que lo estás haciendo bien, pero también hay mucha gente que no lo sabe y se dedican a utilizar, pues a lo mejor el 5% o el 10% de sus cuentas. ¿Qué pasa si haces el 10% de tu cuenta en un trade? Pues imagínate que haciendo el 10% por trade, haces un total de 10 porque los 10 te han ido mal, al final solamente tendrás un total de 10 oportunidades para ganar dinero y también para aprender. Porque evidentemente, cuando estás empezando, tu intención no es ganar dinero, que a largo plazo sí lo es, pero ahora mismo tu preocupación es intentar aprender lo máximo posible. Es decir, si haces un trade y fallas, pues analizar por qué has fallado, o a lo mejor es porque el mercado por X razones se ha movido en dirección contraria, pero eso no quiere decir que tú lo estás haciendo mal. Tú tienes que analizar y luego el mercado, con las probabilidades, pues se van a decantar a tu favor o en tu contra. Pero lo importante es seguir tu estilo de trading. Si tú has analizado un patrón y estás súper seguro de que va a ir hacia abajo y luego por X razones se sube, tú no tienes que machacarte. Simplemente machácate en situaciones donde has dudado y has entrado y entonces ahí tienes que entender por qué lo has hecho mal. O también hay operaciones que, por ejemplo, tú puedes estar súper seguro, pero es que luego era un patrón más grande y tú te has centrado en una parte muy pequeña. Entonces al final es remarcar ese 1%, porque si tienes el 1% basta tener un total de 100 oportunidades para luego ganar dinero o también para analizar las operaciones. Y al final es lo que nos interesa porque mucha gente está pensando, claro, pues que el 1% con el 1% se gana muy poco, porque si hago un 5% de 100€ son 5€ y tienes toda la razón y no te la voy a quitar. Pero no tienes que pensar así. Tienes que pensar en que si eres rentable y vas sacando un 5, un 10%, con cuentas de 100€ evidentemente es muy poco dinero. Pero ¿qué pasa si haces lo mismo con cuentas de 10.000€? La cosa a que cambia un poco. Ya no estamos hablando de cifras de 1€ ni de 2€, sino de miles de euros. Entonces tú lo que tienes que intentar ponerte en tu cabeza es que ahora cuando estás empezando es arriesgar el 1% para poder tener muchas oportunidades de aprendizaje con dinero real y luego cuando ya domines bastante y tengas una constancia y rentabilidad que se repita cada mes evidentemente, entonces puedes pasarte a tener cuentas más grandes. Que no te digo que sea la misma rentabilidad, porque normalmente como hay más riesgo de emociones, que podríamos decir porque no es lo mismo operar con 100€ que con 10.000€. Por trade estás jugando un total de 100€ con la cuenta de 10.000€ y en cambio con una cuenta de 100€ estás jugando un euro que es literalmente nada. Entonces la transición es complicada, pero bueno, si haces un 10%, a lo mejor en cuentas más grandes, a lo mejor haces un 6% o un 7% o incluso menos o incluso más. Pero lo normal es que pierdas un poco ese potencial que tienes, porque tienes miedo a perder más capital, porque al final hay una parte emocional que como personas no podemos evitar, que hay más dinero, pues sentimos más miedo a perderlo o más entusiasmo a la hora de ganar. Entonces es cuando apuramos más los stop loss o menos. Pero bueno, al final es este el consejo que os quería dar. Intentar siempre arriesgar el 1%. Que luego sois muy buenos y estáis viendo que con el 1% no os sentís suficiente, pues podéis poner el 2%. Pero no subáis más de 3% porque lo normal es que en cualquier canal de YouTube o traders profesionales que podáis ver por internet, al final siempre os van a decir que utilicéis el 1% de vuestras cuentas. Si lo estás haciendo, genial, sigue así. Pero si no lo estabas haciendo, aplícalo hoy mismo porque te lo digo yo, pero te lo dice la gente más top a nivel mundial. Así que bueno familia, esto es todo. Un vídeo, no sé si ha sido el vídeo muy cortito, pero bueno, la intención es que fuese un vídeo entretenido, contando un poco mi día a día también del principio, como os he contado mis cosillas. Y ahora sí que sí, nos vemos pronto. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.